...mejor compañero Tarek El Aysami. Hoy, 14 de febrero, el gobierno bolivariano ha emitido un comunicado oficial rechazando las acusaciones infames que se han hecho contra nuestro querido hermano, compañero, vicepresidente Tarek El Aysami. El día de ayer, cuando estaba terminando el acto de firma de los 22 acuerdos con inversión de 2.700 millones de dólares con la República Popular China, fui informado de la decisión ilegal, inaudita, infame, de la Oficina de Control de Activos Extranjeros, la OFAC, dependiente del Departamento del Tesoro en los Estados Unidos, contra el compañero vicepresidente ejecutivo de la República, Tarek El Aysami. Sin lugar a dudas, es una agresión que Venezuela responderá paso a paso con equilibrio y contundencia. Le he ordenado a la Canciller de la República que cite al encargado de negocios de Estados Unidos en Venezuela y le entregue una nota de protesta y le exija que aclare y se retracte de las graves acusaciones que desde la Embajada de Estados Unidos estos funcionarios colocados por el viejo gobierno saliente de Barack Hussein Obama hicieran hoy en sus cuentas de redes sociales contra nuestro vicepresidente ejecutivo. Se retracte y pide excusas públicas a nuestro vicepresidente ejecutivo. Hay que ver la infamia que se pretende levantar contra quien, como ministro de Interior, yo lo he dicho y pido que no se genere celos de nadie fue y ha sido el mejor ministro del Interior que ha tenido la revolución bolivariana ministro del Interior del comandante Hugo Chávez destacado líder de la juventud desde temprana edad como presidente de la Federación de Centros Universitarios de la Universidad de los Andes destacado líder juvenil de la revolución bolivariana traído muy joven por el comandante Chávez como viceministro del Interior y nombrado muy joven como ministro del Interior es bajo la dirección y lo debe saber el mundo de Tarete Laisami como ministro del Interior que Venezuela propinó los golpes más grandes contra los capos del narcotráfico que nunca jamás se han dado en Venezuela 102 capos de la droga capturados en territorio venezolano por Tarete Laisami 21 de ellos extraditados a los Estados Unidos de Norteamérica y además conta en nuestros documentos las felicitaciones oficiales de los gobiernos de Estados Unidos a Tarete Laisami por la captura entrega y extradición de estos capos es como una venganza del narcotráfico sumado a la conspiración de la derecha venezolana que se fue a Washington a pedir estas medidas la ultraderecha se fue a hacer lobby bueno tomando en cuenta que se está iniciando una nueva administración en los Estados Unidos ayer dos horas después del anuncio de esta medida ilegal infame inaudita de la oficina de control de activos extranjeros o FAP del departamento del tesoro el congreso de Estados Unidos le aprobó al presidente Trump el secretario del departamento del tesoro dos horas después sabemos el lobby intenso que hace la mafia mayamera contra nuestra patria no es la primera vez que agreden al compañero Tarek de la ISAM ya le tocó al comandante Hugo Chávez en su momento enfrentar las infamias las infamias del mundo al revés los mafiosos los narcotraficantes los que protegen las riquezas mala vida y desde la DEA se convierten en carteles protectores del narcotráfico en América Latina y en Colombia son los que señalan a los luchadores contra el narcotráfico a los verdaderos guerreros que han enfrentado con su vida a los narcotraficantes hay que ver en la cara capturar 102 capos hay que tener valentía hay que tener cojones como los tienen nuestros vicepresidentes y lo tienen nuestros organismos para que vengan estos funcionarillos de la administración imperial de los Estados Unidos porque es la administración imperial de los Estados Unidos quien toma esta decisión absolutamente ilegal Venezuela va a activar todos los mecanismos legales diplomáticos políticos nacionales e internacionales y en los propios Estados Unidos para contrarrestar para desmontar esta infamia es una infamia una oficina de un departamento se convierte en policía juez y parte ¿qué mundo es este? ¿qué mundo es este? ¿puede una oficina en los Estados Unidos calificar a cualquier funcionario o cualquier ciudadano del mundo con lo que le dé la gana de calificarlo? ¿ese es el mundo que queremos? yo le pregunto a todos los venezolanos y venezolanas y le pregunto a la gente sincera de este mundo que nos escucha ¿puede aceptar el mundo del siglo XXI que una oficina de un departamento de los Estados Unidos en uso de su visión y sus leyes imperiales pretenda calificar de manera infame con mentiras y falsos positivos a cualquier ciudadano funcionario de cualquier gobierno del mundo? no y Venezuela lo rechaza y no lo va a aceptar y lo va a denunciar con la vehemencia y la fuerza que nos caracteriza a los bolivarianos a esta generación de jóvenes que nos forjó el más grande líder de este siglo XXI Hugo Chávez Frías que ha sido y será el más grande líder de este tiempo que se ha iniciado yo quiero